En septiembre cayó el consumo en supermercados y autoservicios de barrio, donde compramos todos los alimentos, los artículos de limpieza, las cosas para casa. Cayó un 22% respecto a hace un año. ¿Es mucho? Bueno, la caída es similar a la de la pandemia, cuando estábamos todos guardados y no podíamos salir a comprar nada, y es el doble de la caída de Ucrania en el primer año de la guerra. ¿Te dice algo? Es mucho, ¿no? 22%. La recesión fue autoinducida, es decir, fue parte del plan de Milley con el objetivo fundamental de bajar la inflación y también de frenar un poco las importaciones para tener más dólares sobrantes. Es decir, Milley decidió esta caída del consumo que genera desempleo, que genera hambre. En octubre se estima una inflación abajo del 3%, alrededor del 2,8%. La más baja en mucho tiempo. El dólar está quieto. Estos dos datos significan estabilidad para cualquier gobierno en Argentina. Empezaron a venderse más autos, motos y algunos electrodomésticos, pero cada vez se vende menos comida. Ese dato va marcando una sociedad dual, el voto cuota y el hambre. Esa sociedad dual va a ir diseñando el mapa político. Entonces el tema es quiénes representan a ambos lados. Milley arregló con Macri. Se unió a la derecha. Al mismo tiempo hay una enorme crisis en el kirchnerismo, que se suma a la división que ya había de antes entre el kirchnerismo y el resto del peronismo. En estos días la interna puede partir, o casi seguro va a partir, los bloques del Senado y de la Cámara de Diputados. No por la mitad, pero va a haber algunas deserciones. Es decir, se va descascarando, se va desuniendo el peronismo. También se está rompiendo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. La movida por la presidencia del PJ no unió, dividió. Y ahora se va fragmentando. El principal partido de la oposición, claramente, que se había mantenido unido hasta ahora en términos legislativos. Y ahora se divide. Es decir, que el gobierno arma un bloque sólido de derecha y del otro lado todo es fragmentación. El gobierno tiene un riesgo, es cierto. Que si los caídos son mucho más que los que aguantan, y si el verano explota de mosquitos, de dengue, tarifazos y cortes de luz, puede llegar a marzo midiendo 20 y pico de puntos. Y ahí los mercados pueden asustarse, pensar que vuelve el populismo, como dicen siempre, y vender los bonos, los títulos públicos argentinos y comprar dólares. Eso generaría una estampida del dólar que iría a inflación, y así se le arma un círculo vicioso con la nueva caída de imagen que generaría por la nueva inflación. Para que no se caiga tanta gente, para que no se le vaya tanto electorado, Milley profundiza el método del caos. En el libro Los ingenieros del caos se describe como en 2006 se crea una especie de manual del populismo que nace con un libro escrito por dos periodistas del diario Corriere de la Cera, y el método es utilizar la ira del pueblo, el enojo del pueblo, y guiarlo hacia un objetivo, hacia la casta. Y generar odio en las redes hacia esa casta. Las castas son los políticos, los sindicalistas y los periodistas, fundamentalmente. Por eso Milley está atacando en medio de esta crisis, donde él está muy mal. Un día atacó a Bonelli, al otro día la ataca a Cristina, todos dicen atacar a alguien, ¿para qué hablemos de eso? Y todos nos vemos obligados a hablar de eso. ¿Cómo no vas a hablar si quisieron matar a Cristina después de un montón de frases violentas en los medios de comunicación y hoy empieza eso? Te obliga el tipo. Te obliga el tipo. Ahora, claro, hablamos de eso en vez de que están tomadas casi todas las universidades del país. Una movida juvenil con la capacidad de arrinconar al gobierno queda tapada por una estrategia clara de Milley. Hoy hay paro de trabajar desde el Posadas y el Garrahan, dos magníficos hospitales que salvan vidas todo el año, miles de vidas, y los están vaciando. Los médicos, los enfermeros, van a marchar hacia la Plaza de Mayo y ahí se van a encontrar con los pibes que están haciendo clases públicas. ¿Ustedes están viendo todo esto en los medios? ¿Ustedes están viendo todo esto en los medios? No. Están viendo las peleas que genera Milley, los arrebatos de Milley, los insultos de Milley. Milley encima arregló con los canales de televisión y puso un libertario en cada noticiero. Y ahora escuchamos los gritos, las amenazas, los insultos, en la televisión, a la noche, y se va naturalizando a diario. El odio entra a tu casa y se sienta con vos en el living o en la cocina. El ruido y la furia de los libertarios tapan el silencioso hambre de los pobres. No hay una fórmula para salir de la trampa, pero podríamos empezar por no generar hechos que dividan el campo popular y concentrarnos en las luchas vigentes. Los pibes en las tomas, los médicos en paro y los jubilados en las calles. De eso tenemos que hablar. Todos contra Milley. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.